Bendita la gente De ver a Dios En el que sufre Bendito al que hace que otro lo lleve Bendita la gente buena Que con su vida hace diferencia Bendita la gente buena Que solo sonríe y hace una fiesta Bendita la gente buena Que con su vida hace diferencia Bendita la gente buena Que solo sonríe y hace una fiesta Bendita la gente Bendita la gente buena Bendita la gente Que llena de amor la tierra Que siembra vida Que renacen las cenizas Bendito al que puede ver a Dios En las esquinas Bendito al que hace que otros ríen Le pertenezco al que es grande y es tan lo pequeño Al que todo lo ha creado bueno Lo mío es suyo y lo suyo es mío Le pertenezco al que es grande y es tan lo pequeño Al que todo lo ha creado bueno Lo mío es suyo y lo suyo es mío Le pertenezco Le pertenezco Eres la gente del ocaso Hacia lejan de mí la amarga Tengo una canción guardada Y unos discos viejos que me enseñaron lo que es la vida Las palabras de mi madre, los recuerdos bellos de una casa donde vivía Una velita encendida y la palabra que me alegra el día Con tus historias, una vida apresurada y una hermana que llenó mi vida de melodías Tengo la fortuna de tenerte, me escogiste a mí entre tanta gente El amor perfecto es a tu lado cuando tú me tomas, me tomas del mar Tengo la fortuna de tenerte Me escogiste a mí entre tanta gente El amor perfecto es a tu lado Cuando tú me tomas de la mano Cuando tú me tomas el mar Me escogiste a mí entre tanta gente